Música 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 ¡Gracias! 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 Estamos terminando estamos terminando ¡Gracias! ...en de nuevo de la la cultura Vamos a tomar una vez en el grupo de mamá para grabar esta situación. Si quieren que tú, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver, vamos a ver, ya de primero. ¿Estamos pronto? ¿Estamos pronto? Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Sigue, está. Sí, está. A ver, está. Sigue, está. Sigue, está. Sigue, está. Ya o ya. Como éste es. Ya no quiero descansar. Ya no quiero descansar. No quiero descansar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Chau, 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 chau. Chau, chau, chau. Chau, 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 chau. Chau, 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 chau. Chau, chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau. Chau, 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 chau.